Tú no puedes ponerte ahora a hacer una inversión, hacer un juego o una aplicación para MetaQuest y sacarlo y publicarlo en su tienda. No puedes. ¿Qué es lo que tiene Apple Vision Pro? Apple Vision Pro tiene un kit de desarrollo. Apple Vision Pro se ha enfocado en productividad, no en videojuegos. Ya para ir cerrando un poco el círculo, nos falta Vision Pro. Se llama, ¿no? Esto es. ¿Qué podemos esperar de Vision Pro que no hayamos visto en otros sistemas de gafas que hemos tenido ya hasta ahora? A ver, es que el tema de Vision Pro tiene dos problemas, o tres, ¿vale? El primer problema es que, como ya hemos comentado, ahora mismo todo el mundo está mirando a la guía generativa y entonces que ahora Apple saque un visor, pues a la gente le da igual, ¿vale? Y eso es un problema, obviamente, para Apple. El segundo problema es que lo que tienen que sacar, primero de todo, ¿vale? Esto es como, es la paradoja, ¿no? De decir, ¿cómo hago apps para el iPad si no existe el iPad? O ¿cómo hago apps para Apple Silicon si no existe el Apple Silicon? Tú mismo lo habrás visto. Android Studio tardó más de un año en sacar los emuladores de Android correctamente, en que el IDE funcionara bien, en que, o sea, fue un trabajo importante. De hecho, ni siquiera Mac OS. Yo tuve un Mac Mini M1 y hasta que no salió Monterrey, la versión 12, Big Sur dio muchos problemas. Y había muchas aplicaciones que no estaban adaptadas, OBS no estaba adaptado, muchas apps de las que yo utilizaba en el día a día no estaban adaptadas y eso, pues, era una rémola. O sea, nosotros, los early adopters que tuvimos los Apple Silicon, nos costó un tiempo importante. ¿Por qué? Pues porque necesitas que exista el Apple Silicon para poder adaptar los programas para el Apple Silicon. Claro, pues esto es lo mismo. O sea, el problema es que Apple Vision Pro es un prototipo. Es un prototipo, es un prototipo destinado a empresas o a desarrolladores que quieran apostar por este nuevo producto. Es un producto que en el momento en el que tiene que salir, tiene un precio de locos. Un precio en el que, y fíjate lo que digo, Apple pierde dinero con cada dispositivo. Porque no tenemos nada más que mirar otros dispositivos que hay en el mercado, ¿vale? Como las Barjo, que son dispositivos de gafas que ni siquiera son activas, son pasivas y tienen que estar conectados a un PC, pero valen el doble que una Apple Vision Pro, ¿vale? Para dar una calidad parecida a las que da una Apple Vision Pro. Entonces, ese es el key de la cuestión, que es un producto que está fuera de mercado, fuera del mercado de consumo, y que además ni siquiera está definido porque necesita que las empresas y los desarrolladores trabajen con él. Entonces, esto es un prototipo, igual que lo era el primer HoloLens, igual que lo eran las primeras Magic Leap, igual que lo eran las Bonds de Intel, igual que lo eran las en Real, etcétera. Productos que no están destinados a consumo, como las primeras MetaQuest, ¿vale? Que sí, que las vendían a nivel de consumo, pero no eran un producto acabado. Exacto. Entonces, ese es el segundo problema que tiene Apple Vision Pro, que tiene que solventar, ¿vale? Y el tercer problema que tiene es que la tecnología ahora mismo está en un punto en el que permite desarrollo, pero no permite llegar a nivel comercial. Necesita todavía más años, necesita al menos un par de años más para poder llegar a nivel consumo, para que la gente las pueda comprar a un precio de iPad y para que tengan todo el potencial y el software necesario para que la gente se plantee el cambio, ¿vale? Entonces, esto básicamente es como si Apple hubiera presentado el iPhone en 2005 en vez de 2007, o el iPad en 2008 en vez de en 2010. Pues si hubiera sido un iPad o un iPhone, pues muy... sin acabar, ¿vale? Como producto sin acabar. Esto es un riesgo de Apple tremendo, porque es la primera vez que lo hace en su historia. Pero claro, es que no le queda otra, porque necesita que la gente desarrolle para esto y se le ocurran ideas, porque ellos ya no tienen más ideas al respecto. Entonces, cuando salga el producto, ¿vale? Que saldrá a primeros del año que viene, es decir, en unos meses, lo que va a aportar es algo muy importante, y es que MetaQuest, que digamos que es lo que hasta ahora se ha definido como un visor, ¿vale? Tiene varios problemas. El primero es que no tiene una tienda abierta. Tú no puedes ponerte ahora a hacer una inversión, hacer un juego o una aplicación para MetaQuest y sacarlo y publicarlo en su tienda. No puedes. Tienes que llamar a Meta, tienes que llegar a acuerdos con ellos, tienen que quererte, tienen que darte mimitos, tienen que... que les caigas bien, tal. Tienen un modelo tan cerrado como el de las consolas. Tú no puedes publicar en Xbox o en PlayStation, porque sí, tienes que pasar una criba, un control, ¿vale? O en Nintendo, ¿vale? Que sí, puedes llegar a conseguirlo, pero no es algo que esté al alcance de cualquiera como publicar en Android o publicar en iOS, ¿no? O en Apple o donde sea, o en Mac o donde sea, ¿vale? Entonces, ese es el primer problema. El segundo es que no tienen SDK. MetaQuest no tiene un SDK. MetaQuest se desarrolla con Unity o con Unreal o con la herramienta de 3D que sea, pero no tiene un SDK, no tiene un kit de desarrollo donde la gente pueda hacer menús, pantallas, experiencias, tal. No, no, no. Monta... Claro, tienes el lienzo en blanco que es Unity y ahora empieza a montártelo tú como puedas y como quieras, ¿vale? Entonces, claro, ya. Entre que no hay unas herramientas oficiales y entre que ni siquiera puedes publicar en la tienda oficial, sino que tienes un App Lab que es como una especie de tienda, entre comillas, que ahí es más fácil publicar, pero tampoco es una publicación directa, pues claro, es como, hostia, ¿cómo publico yo? ¿Qué es lo que tiene Apple Vision Pro? Apple Vision Pro tiene un kit de desarrollo. Apple Vision Pro se ha enfocado en productividad, no en videojuegos. O sea, unas MetaQuest, a grandes rasgos, son una consola de videojuegos. Están enfocados como una consola de videojuegos. Y por lo tanto, su core, su hardcore, es videojuegos. Es el 90%, que sí, que luego tienes experiencias, videos 360, tal, no sé qué. Igual que una consola, tú una Xbox la puedes usar para ver Netflix, si quieres, o para ver Blu-ray o HD, si tiene el lector. Pero no es su uso específico. Su uso específico es videojuegos. Entonces, MetaQuest es eso. Apple Vision Pro, no. Apple Vision Pro está enfocado en productividad, en conmutación espacial, que es como Apple lo ha llamado, el Spatial Computing. Entonces, lo que han hecho es sacar un kit de desarrollo, un kit de desarrollo basado en las herramientas que ya conocemos todos los desarrolladores de Apple. Swift UI, Swift, pues todas las herramientas que tenemos de ARKit, etcétera, de RealityKit, tal, pues todas las librerías con las que ya llevamos trabajando, muchos de nosotros, desde el año 2017, y que ahora llegan de una manera renovada, más productiva, mejor, a Apple Vision Pro. Entonces, eso va a permitir una barrera de entrada a nivel de desarrollo limpia y mucho más amplia, porque cualquiera va a poder desarrollar ideas para este nuevo entorno y va a poder publicarlas libremente en un App Store. Entonces, claro, esos son dos bazas que van a hacer que la realidad virtual y aumentada haga ras y pique hacia arriba. ¿Qué va a necesitar tiempo? Por supuesto, el iPhone lo necesitó. El iPhone necesitó tres años para ser el iPhone X, el iPhone 4, que fue el primero que realmente pegó a nivel internacional, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues hace falta tiempo, hace falta que la gente apueste y tal, pero yo creo que está más que claro. De hecho, nosotros en el bootcamp que empezamos el año que viene, siempre hemos tenido, porque esta ya es la cuarta edición, en las tres ediciones anteriores, el último módulo de todos, la última parte de elección, ¿no?, que damos, es la parte de realidad aumentada y este año ya es directamente Apple Vision Pro. De hecho, ya hemos hecho varias masterclass, ¿vale?, porque tenemos una colaboración con la gente de Virtual Voyager, que son pioneros en el tema del VR aquí en España y hemos hecho una colaboración con ellos, hemos dado un par de clases en su máster del metaverso y hemos enseñado a sus alumnos pues qué es Apple Vision Pro, cómo se desarrolla y luego pues a los alumnos del Suite Developer Program también les dimos un par de clases, una masterclass teórica y otra práctica e hicimos una app desde cero en Apple Vision Pro para que vieran lo fácil que era crear una app desde cero, poner todas las herramientas que ellos ya conocían, incluso cómo meter objetos 3D y llamar a su interacción y que se muevan y que puedan hacer cosas, etcétera, etcétera y explicarles un poco pues cómo funciona todo eso, o sea que eso, que sí, que ahora no lo vemos, pero eso es el futuro y acabaremos todos en unos años con un visor como ese sustituyendo al iPad. Le iremos siguiendo el camino y obviamente ya lo han dicho, Samsung está haciendo la suya, Huawei la suya, tal y cual, Xiaomi, al final en unos años pues pasará lo mismo, el binomio Android-IOS, pues será el binomio Vision Pro y pues de hecho MetaQuest es Android, ¿vale? En MetaQuest todo lo que ejecuta son APKs y tienes el ADB para poder meterle tal y lo pones en modo desarrollo, o sea, tiene una OSP con una capa por encima que ha montado Meta para el tema de 3D, ¿vale? Entonces, al final sigue siendo el binomio iOS-Android. Entonces, pues al final acabaremos así todos con estas lentes y trabajando directamente. Directamente.